Subtitulado por Jnkoil control oh pensame cuando te bailamos ahí la pasión va a llenar oh seguiremos viajando tienes control oh oh para bien el castigo rey a esta pa que llame la fuerza yo a esta a esta esta vez no te me esquives yo sigo mano arriba pónteme agresiva para pegarte a la bocina que no me domina quien lo determina aseguro que yo tengo dinero en esta pesadina como cante esto se fue interesante tengo pesa carnesita salsa picante pa'lante yo estamos en liga de principiantes bailando es curosa que será buena man come on muñeca descontrol tu mirada me tiene descontrol el cielo del límite no me conoces bailando ahí la pasión va a llenar no seguiremos viajando tienes control el mejor de todos los tiempos el mejor de todos los tiempos que bien me se luce esa nena cuando la pala en la luz hace que me gusta y es que se luce ya le doy la vena pa' que conmigo abuse conmigo abuse come on lo que no sabe es que conmigo ya volvieron al suelo usé la técnica de los besitos caramelos con mis manos en su espalda y con las bellas en el suelo sin ti tú cogimos vuelo creo que buenas sensaciones ya me da me da a poquito a poco tuve que se va lo mejor es que me había subestimado sin darse cuenta ya la tengo de mirar descontrol tu mirada me tiene descontrol el máximo libre como tengo la fea casame conmigo y te bailando ahí la pasión va a llenar no seguiremos viajando tienes control no 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 yo no tengo que hacer pausa la gente sabe que yo soy la pausa solo hay un líder y es el máximo líder la 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 Gracias por ver el video.